Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor Y no volver atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor Y no mirar atrás Postrado ante tu altar Señor Seguirte solo a ti Señor Seguirte solo a ti Señor Seguir sin desmayar Señor Y no mirar atrás Si acaso me preguntas tú A quien he de seguir Señor Seguro te contestaré A quien sino a Jesús A quien sino a Jesús Si acaso me preguntas tú A quien he de seguir Señor Seguir sin desmayar Señor Seguir sin desmayar Señor Seguro te contestaré A quien sino a Jesús Si acaso me pudo A quien sino a Jesús A quien sino a Jesús Gracias por ver el video.